Un grafitero así de trenes que vino para acá. Y pintamos una esquina abandonada donde dormían unos chicos de la calle, así como... Es una manera de comunicar mensajes a la gente, tan sencillo como eso. Bueno, el arte para mí es una manifestación humana que sirve para... O sea, que no tiene un sentido específico, que no tiene una utilidad, sino que es simplemente como un regalo, un acto que se hace como un regalo. Mi obra es el muralismo, el graffiti, que lo trato de que represente en cierta manera ciertas tradiciones que están perdidas o que son rescates de una cultura local, de los países que estoy viajando, o de la cultura local de mi propio país. Arte. Crear, imaginar, romper los esquemas y libertad. La obra se llama Tejidos y yo me dedico al reciclaje, un 70% de toda mi actividad es realizar reciclaje. Por lo tanto, la idea era hacer muralismo o arte urbano reciclando o reutilizando tapas de cerveza. Soy Steve, de Ecuador. O sea, el arte urbano, digamos, para mí que me he conectado hace unos tres años más o menos con esta propuesta urbana, aunque llevo como 14 años pintando, pero... O sea, a mí me parece la experiencia más genial que se pueda vivir si es que... que si tienes esa necesidad de una búsqueda y de sacar todas tus cosas y tu propuesta a la calle, me parece súper genial el arte urbano y compartirlo con la gente y por donde viajas, ¿no? Y hacer conexiones y amigos y vivir la cultura de los diferentes pueblos y países, ¿no? Me parece súper genial el arte urbano. Al ser yo de Ecuador, de la parte amazónica del Ecuador, digamos que mi paleta viene como construida a partir de la cromática de los verdes, de la infinidad de los verdes, de los azules y de los colores piel también, ¿no? De las nacionalidades, digamos, porque yo también como mestizo me siento involucrado en ese proceso que hay, ¿no? O sea, mi paleta, digamos, que ahora está como volviéndose mucho más fuerte y contrastante en estos colores, ¿no? Cama de verdes, azules, amarillos, naranjas, ¿no? Como la cromática que hay en toda Sudamérica, ¿no? Digamos. Está la calle es un espacio como multidiverso, multidisciplinario, donde encuentras muchas cosas, como te decía, el transeúnte, el peatón, te deja muchas cosas, te deja mensajes, la gente que pasa, lo que encuentras ahí, el clima. Está la calle súper variada y creo que por eso es la riqueza de elementos que tiene y ese acercamiento de la gente del arte urbano hacia la calle para, no sé, para vivir como esa construcción de la cultura de los diferentes espacios, ¿no? De salir con tu arte a la calle es las dimensiones, porque dentro de espacios donde puedas exponer galerías o instituciones, son reducidos los espacios, pero tú en la calle puedes encontrar y enfrentarte, digamos, con espacios súper diversos. Y eso es como retos como personales, ¿no? Acá de coger un muro grande y ese proceso también de conseguir el muro me parece genial, porque juegas con la amabilidad a la gente, digamos, con ese proceso de conexión que hay, ¿no? Y al final termina gustándole o no la obra que haces, pero bueno, has unido una cuadra, un barrio, ¿no? Eso me parece chévere igual. Empecé destruyendo cosas, haciendo vandalismo. Y no sé, es raro. Yo creo que la primera vez que cogí un aerosol tendría como 15 años y luego habrán pasado otros dos hasta que lo volví a coger. Y era así como espacios grandes y cada vez más pequeños, luego cada dos meses, luego cada mes. Y bueno, llevo pintando, no sé, unos, unos, hace 10 años pintaba como una vez al mes, cada dos meses. Y debo llevar pintando en serio, con disciplina, como seis años, todas las semanas. En general, pinto como para la gente, como para que haya un diálogo con la gente que habita el lugar que pinto. Entonces, generalmente tiene cosas que tienen que ver con ellos, más que conmigo. Semse es lo que más se sacrifica de noche trabajando, turno de noche trabajando. Y pienso que estos dibujos nos valoren a nosotros. Eso sería para mí. Fue dos años y medio viajando por el continente, pintándolo todo y entrevistándolos a todos y conociéndolos a todos. El movimiento cada vez es más fuerte, cada vez están más rotas las fronteras, todos viajan, están en todas partes. Tiene una identidad propia. O sea, digamos, si se sigue haciendo graffiti tradicional de letras, que también es hermoso y rebelde. Está el muralismo, como social y político, y está la gente que decora las calles. Y todo se está volviendo como muy, 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 muy latinoamericano. Y los ojos, digamos, de los pintores y de los conocedores de arte en el exterior se están volcando sobre Latinoamérica. Creo que Latinoamérica tiene mucho que decir. Llevaba muchos siglos como callada y tiene mucho color. Y tiene muchas historias que contar y tiene un nivel muy, muy alto. Entonces, está buenísimo. Mi nombre es Jaime Cáceres. Tengo 25 años. Sí, ya hace un par de años ya me interesó mucho lo que es el arte, la pintura. Antes yo solo hacía grafitis en las calles, pero al buscar más profundidad en ese tema, me interesó más lo que es el muralismo y las pinturas que dejan un mensaje en las paredes. La Bienal es algo que aporta mucho a lo que es el arte callejero, el arte urbano. En ese sentido, la gente que pinta esto puede apreciar más y mejorar incluso su técnica. A mí me interesó mucho compartir con Zeta porque, aparte que me está enseñando unas técnicas que ni me lo imaginaba, estoy aprendiendo mucho con él. Soy Salvador, de Chile, de Valparaíso. Y en Bolivia he estado, es mi segunda vez en Bolivia, pero en Cochadamba es mi primera vez. ¿Qué es para mí la calle? Es todo en la universidad. O sea, en la calle ocurre lo humano, es la casa, es la casa grande. Vía Coronilla es un lugar maravilloso, la gente también. Yo lo vengo conociendo recién y me parece que es una instancia linda el barrio también. Y lo que está haciendo en este caso, lo que nos trajo a nosotros Marta Ero, que recoge a la gente, la organiza y la vuelve a ser parte de su lugar que está como olvidado. La Bienal del Arto Urbano es la mansa oportunidad de poder pintar y compartir, compartir con gente de otro país, conocer su trabajo, amistad, hacer lazos. Al final de cuentas, hacer una red latina de amistad y cariño que se bebe acá en la calle pintando. ¿Y el martadero? El martadero, puros cabros buena onda. Bonito pintarse también, buen proyecto. Amigable. El trabajo en este caso se está basando en una mujer, en la imagen de la mujer boliviana, que es la que da la fuerza, de la heroína, de la coronilla. Y que, bueno, falta, pero que le va a caer agua del cielo y ella es la que, de alguna manera, hace de medio entre el cielo y la tierra y hace que florezcan las cosas. Un poco ese es el concepto que quiero trabajar. Hola, mi nombre es Norca. Arte para mí es un arma cargada de futuro. Latinoamérica, gran corazón y pulmón de la tierra. Gran corazón y pulmón de la tierra donde late aún la conexión con la madre tierra, los bosques. Aún existen los humanos que escuchan y hablan con la lluvia. Aún se respeta todo lo que nos da este maravilloso planeta. Bolivia, corazón de Centroamérica. Bolivia, gran país autóctono, independiente. Bolivia es un país único, único, único. Por todas sus cualidades, porque es un país casi virgen. Aún virgen del consumismo, del imperialismo. Lavao, bienal internacional de arte urbano. Lavao, bienal internacional de arte urbano. Laemia que es la de la misma. Ven, ven que huele fuerte, ¿no ve? Entonces, eso es... eso está difícil. Y a la señora sin turo. Aquí tienes un futuro pinto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi nombre es Américo. Estaba haciendo un mural en el pasaje de vida. En verdad, la obra aquí es del amigo Zeta, el colombiano. Él es el maestro, aquí es su temática. Yo estoy de apoyo en el corto tiempo que puedo ayudarle. Me ofrecí a ayudarle, Magda nos presentó y me dijo si podía ayudarlo. Entonces, ¿por qué no? Digamos, yo me ofrecí. Sí, se podría decir que estoy empezando en esto, pero hasta ahora me está yendo re bien, la verdad. He pintado muchas, tal vez, casas, decorados. He hecho grafitis. Estoy dibujando. Bueno, la verdad, este es un movimiento muy interesante, ya que no solo embellece la ciudad, sino nos cuenta historias. observo atentamente mi ciudad mientras la pintura cubre las paredes con más gracia que las tres gracias de Rubens. Marcelo Casitúa, de la Brigada Negotrópica, una brigada muralista chilena. Segunda vez que venimos al VAU. El arte es el trabajo que hacen los artistas, básicamente, que es la manifestación de sus propias emociones. Lo que hacemos nosotros, yo no lo considero arte propiamente tal, sino que más bien está cerca de ser un oficio, un trabajo. Más que arte, yo lo considero más un trabajo como de obrero, así, de overol, de levantarse temprano, de andar con brochas, cochino. Entonces, lo encuentro lejano al arte, más cercano al oficio de los maestros que pintan edificios, por ejemplo. El mural es una manera de comunicar, tal como yo lo conocí. Tal como yo conocí el muralismo, es una manera de comunicar mensajes a la gente, tan sencillo como eso. Porque está puesto en una vía pública, que es donde transita toda la gente, es completamente libre, de libre acceso a todo el mundo, por lo mismo muy delicado de que lo borren y lo rayen. Así que, bueno, para mí, personalmente, lo que más me gusta hacer es la vida. Latinoamérica, como te digo, el mejor continente del mundo. Latinoamérica es libertad, es variedad, es naturaleza, es color, es amistad. No debe existir la frontera. Creo que es una palabra que no va en nada. Es una palabra dañina para todos. La vecindad es una gran familia, el barrio, el compañerismo que hay entre la comunidad. La calle debe ser una escuela, un libro donde todos podamos aprender algo cada día. Y también enseñar a través de los muros, a través del arte. Bueno, mi nombre es Ricardo Acaeni, se pronuncia Akeni, ¿no? Soy de São Paulo, Brasil. Para mí, a mi arte, así, es un refugio, ¿no? Es una saída, una escapatoria, es una filosofía de vida también, ¿no? Estoy conociendo Cochabamba y estoy achando mucho mágico todo, ¿no? Tengo una característica muy propia, un sabor muy propio, un cheiro muy propio, ¿no? Estoy volando a repensar y también a construir un nuevo olor. El Martadeiro también es un lugar mágico, porque yo vi que era muy verdadero, muy... es hecho con fuerza, así, ¿no? Es hecho con voluntad, ¿no? Entonces, así, estoy feliz por estar en la residencia de Martadeiro y estoy feliz por tener Martadeiro en este lugar, ¿sabes? Para estar construyendo todas estas historias, así, ¿no? Espacios como el Martadeiro, que son autogestionados, son perfectos y precisos para este tipo de festivales en los que, por lo general, cuando uno tiene auspiciadores o está institucionalizado el tema del arte urbano, se pide que la obra esté supeditada a algunos puntos. ¡Gracias! Pienso que ninguna persona que hace arte puede ser machista, por ejemplo, ¿no? Porque si un hombre hace arte, yo creo que ese hombre tiene la mente suficientemente grande como para ser un hombre que piensa bien y no va a ser un machista o va a pensar, o va a tener pensamientos de superioridad por encima de una mujer. Nos hemos lanzado con todo, así, osadamente a mostrarnos como somos, como artistas, nuestra idea, nuestro concepto, tomar el tema de género y compartirlo con todos los vecinos, tomar las ideas, los conceptos y dar a luz nuestro bebé que ha sido el mural, digamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.